Hola amigos, soy Shazira Castro, primera voz de los hermanos Castro. Hoy me vine solita gracias a una invitación bonita de Abdaic, en la que me han permitido hablar de mi faceta de compositora, mi faceta creativa. Hice algunas canciones unos años atrás y tuve la oportunidad de grabarla en el tiempo del cassette. Se llama Pan de Azúcar. La voy a cantar un poquitito a capela para ustedes. Dice así. En primavera se fue a quien yo tanto quería. En primavera se fue mi pan de azúcar, mi golosina. En primavera has dejado una lágrima negra en mi hondo penar. Lágrima seca de amor, cuella profunda en el alma. En primavera has dejado una lágrima negra en mi hondo penar. Esa canción salió en versión de Tecnocumbia. Me animó mucho Elvia a hacerlo. Pude cantarlo en vivo en diferentes cines de acá, de Lima, en el tiempo que existía el cine Tacna, en el que se podía convocar a nuestro público y cantar en vivo nuestros boleros, en su mayoría. Y tenía yo un pequeño momento para hacer dos cancioncitas a ritmo bailable como para calentar al público. Yo era algo así como la telonera de mi agrupación. Esta canción viene a mí cuando yo estaba todavía en primaria. Tenía un profesor al que recuerdo bastante, mi profesor Alba, que en paz descanse. Y él, sin querer queriendo, me incentivó a lo que ahora soy, una cantautora. ¿Por qué? Porque me permitía actuar en las diversas actuaciones propias del colegio, el Día del Padre, el Día de la Madre. Pero muy aparte de ello, nos puso una que otra vez esta tarea. Nos decía, van a hacer esta canción. Y nos decía, homenaje a tal. Pero tienen que cambiarle la letra. Me van a hacer la misma melodía, pero me van a crear un poquito la letra. Si se trataba del Día del Padre, pues tenía que hablar en homenaje a tu papá. Como quien hace una composición del colegio, pero musicalizada. Y yo creo que ahí fue el inicio del componer en mi vida. Pero, ¿por qué la letra? Ustedes escuchan ahí que dice, en primavera se fue. Yo he tenido enamorado recién terminando la secundaria, pero mi primer chico, mi primer gusto por el chiquillo, fue en primaria. Y yo estaba esperando que venga el día de la primavera, en la que iban a escoger la reina de la primavera y todo eso. Y él enfermó. Y mis expectativas de bailar con él se fueron al agua. Y ahí compuse parte de esa canción que dice, en primavera se fue a quien yo tanto quería. En primavera se fue mi pan de azúcar, mi golosina. Y esa partecita fue la que creé inicialmente. Ya luego, con los años, ha venido este CD, que contiene varias canciones que he compuesto yo a través de mi vida. Y volví a grabar pan de azúcar. Pero ya le cambié un poquitito la letra al final, porque ya me vi más adulta. Y he hablado de que lo espero, de que no quiero sentir ese penar. He redondeado, digamos, en las dos etapas que yo he compuesto. De muy chiquita, en que he sido muy angelical, digamos, muy tierna para crear. Y luego un poco sentida, ya siendo más adulta. Espero que les guste, porque creo que lo van a poner completito para ustedes, la versión que se grabó en este CD de Shesira y los hermanos Castro. Un beso. En primavera se fue A quien yo tanto quería En primavera se fue Mi pan de azúcar, mi golosina En primavera has dejado una lágrima seca en mi hondo penar Lágrima seca de amor Huella profunda del alma En primavera has dejado una lágrima seca en mi hondo penar Lágrima seca de amor Huella profunda del alma En primavera has dejado una lágrima seca en mi hondo penar En primavera has dejado una lágrima seca en mi hondo penar En primavera se fue A quien yo tanto quería En primavera se fue Mi pan de azúcar, mi golosina En primavera has dejado una lágrima seca en mi hondo penar Regresa pronto mi amor Regresa pronto mi vida Regresa pronto a mi lado Trayendo contigo ganas de vivir Regresa pronto mi amor ¡Ay, regresa! Mi pan de dulce, mi medicina Regresa pronto a mi lado Trayendo contigo ganas de vivir Regresa pronto mi amor Regresa pronto mi amor ¡Eso! ¡Ay, regresa! ¡Ay, regresa! Lágrima seca de amor Huella profunda del alma En primavera has dejado una lágrima seca en mi hondo penar Regresa pronto mi amor ¡Ay, regresa! Regresa pronto mi vida Regresa pronto a mi lado Trayendo contigo ganas de vivir ¡Au! Y seguimos gozando Soy Chesila